Más que una representación objetiva del territorio, un mapa es una herramienta que permite crear la realidad desde un punto de vista subjetivo y casi siempre con un fin específico. Gracias a la tecnología actual, la posibilidad de hacer mapas ha dejado de pertenecer únicamente a quienes detentan el poder político, gobiernos, ejércitos y económico, empresas petroleras, hidroeléctricas o mineras. Por primera vez en la historia, los ciudadanos y las comunidades tienen la posibilidad de emanciparse y mapear sus territorios. Este tipo de mapeo es fundamental para las comunidades rurales que buscan proteger sus tierras, como ocurre con el mapa Waurani, elaborado por miembros de este pueblo originario de Ecuador, amenazado por la industria petrolera. Se conoce como cartografía participativa a este recurso colectivo fundamental de elaboración de mapas para defender el territorio. Aplicaciones como Waze y proyectos como OpenStreetMap son ejemplos de lo exitosa y útil que puede resultar la versión digital de esta herramienta, tanto en el campo como en las ciudades. En esta edición, la revista de la Universidad de México ofrece, a través de mapas novedosos, un panorama amplio de los distintos aspectos que abarca la cartografía moderna. En el poema Mapas, Alberto Blanco propone varias definiciones. En una de ellas dice que un mapa no es más que un arreglo de formas y colores sobre una superficie bidimensional. ¿Qué piensan ustedes, así al sopetón, sobre esta definición? ¿Tú? Primero las amas. Bueno, son muy ilustrativos, ¿no? Porque nos dan la dimensión de cómo está. Esos mapas al principio que no sabían cómo estaba América y todo, que empezaron a dar forma al continente, pues le empiezan a mostrar a la gente algo que desconoce, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el mapa que yo hago, en el de feminicidios, todo mundo se enfocaba en los feminicidios del Estado de México, pero se olvidaron de los de su entorno. Gente de otros estados de la República solo veía los del Estado de México, pero les digo, suceden en la Ciudad de México, siguen sucediendo en Ciudad Juárez, el problema no ha acabado allá, ocurren en Chihuahua, en Oaxaca, en Puebla, en Veracruz, y la única forma de demostrarles gráficamente que seguían ocurriendo era, es con mapas. Claro. Una demostración gráfica. Sí. ¿Qué te inspira esto? O sea, a lo mejor, fuera de contexto, esa frase sí suena como muy despectiva a la situación de un mapa, sin embargo, como nos comenta, la cuestión de un mapa es proveer información. Me imagino que sería complicado para Alberto Blanco, para cualquier otra persona, ir de la Ciudad de México a Oaxaca, sin Google Maps o sin una guía roji. Entonces, finalmente, los mapas, de cualquier manera, nos proveen información. Creo que esa es la parte más importante. ¿Liríamos más sobre, es información sobre una superficie bidimensional? Podría ser tridimensional, si quieres, pero sí, es información sobre la ubicación geográfica de algo. Interesaba muchísimo su visión, porque uno es de un poeta y ustedes van hacia la ingeniería. Estamos hoy con María Salguero, geofísica del Instituto Politécnico Nacional, y con Jesús Espinal Enríquez, del Instituto de Medicina Genómica, y miembro e investigador del centro, del llamado C3, Centro de Ciencias de la Complejidad, es así, de la UNAM. Muy bienvenidos a los dos. Hoy vamos a hablar un poco de mapas de violencia. María, tú ya mencionabas algo sobre tu mapa, sobre los de feminicidios, un proyecto que es fundamental, cada vez más, se está agudizando la necesidad de un mapa así. ¿Nos podrías contar un poco, a grandes rasgos, de qué trata este proyecto? Pues mira, voy a empezarlo a hacer porque tengo amigas, una, porque ya empiezas a trabajar el tema desde antes, tal vez desde que trabajábamos un mapa de desaparecidos que hicimos con unos amigos, ya bajaban casos de chicas desaparecidas que terminaban siendo víctimas de feminicidio, nos empezamos a involucrar con los temas. O sea, no es tu primer mapa. No, ok. Pero al momento de que en 2015, porque casi, casi, bueno, vivo en una zona de hostil, bueno, hostil, de, pues imagínate, comercio informal, trata de personas, mis vecinos leían el alarma, entonces yo desde que era niña leía la nota roja. Cuando se da esta violencia, esta guerra contra el crimen organizado de Felipe Calderón, fue cuando más empecé a leer la nota roja. Y en 2015 empecé a ver que ocurrían más casos de feminicidios, pero no nada más era Estado de México o Ciudad Juárez, sino ya en varias partes del país. Entonces, fue cuando vi en la necesidad de que aparte las de periodistas se quejaban de que no había bases de datos de feminicidios, y de aparte que ver que estaba creciendo el problema fue por lo que, y dije, la nota roja, independientemente que a muchos no les gusta por el morbo y todo eso, eso contiene una minería de datos impresionante, si uno lo ve desde ese punto de vista. Entonces empecé a hacer una base de datos georreferenciada para poderla graficar en mapas. De acuerdo, muy bien. Tú, Jesús, de hecho con un compañero, Hernán Larralde, de física, hiciste un mapa para visualizar homicidios relacionados con el narcotráfico. ¿Nos podrías, digo, quiero primero que planteemos un poco ambos proyectos, ¿nos podrías plantear el tuyo? Claro. Yo estaba haciendo el doctorado en Cuernavaca, por ahí de 2009, y en ese entonces fue cuando matan a Beltrán Leiva en Cuernavaca, tres minutos de donde yo vivía, y las cosas en Cuernavaca se empezaron a poner muy, muy feas, o sea, ya empezabas a escuchar de conocidos míos, que desafortunadamente eran víctimas de esta violencia, entonces yo le comenté a Hernán que teníamos que hacer algo, resulta que vimos un mapa de una persona que se llama Diego Valle, que él simplemente colocaba en el mapa de México el número de homicidios ligados al crimen organizado por ciudad por mes. Entonces lo que nosotros hicimos fue tratar de correlacionar cómo iba evolucionando la violencia con respecto a dos ciudades, dos ciudades cualquiera, entonces si la violencia subía o bajaba en dos ciudades con un cierto parámetro, las correlacionábamos, y entonces lo que mapeábamos no era solamente el número de muertos, sino la correlación que existía en esas dos ciudades. De las cosas más interesantes que encontramos es que las correlaciones más frecuentes y más fuertes no ocurrían en ciudades cercanas, como uno pensaría, sino que ocurría en ciudades que pues eran lejanas geográficamente, como una que nos llamaba mucho la atención era la de Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, y Benito Juárez, que es Cancún, ¿no? Y había durante un periodo muy largo, había mucha correlación entre Juárez y Cancún, cosa que nos extrañó mucho. Y otra cosa que encontramos también es que había unas cuantas ciudades que, digamos, se conectaban o se relacionaba la violencia en esa ciudad con muchas otras alrededor del país, eran como ciudades core o ciudades núcleo de violencia, y esas ciudades eran las que determinaban el panorama de violencia general, y eran un conjunto muy pequeño, y era muy interesante que había un grupo de esa ciudad de score que determinaba la violencia en la parte del Golfo, y una ciudad de score que determinaba la violencia en la parte del Pacífico, ¿no? Y estaban muy relacionadas al cartel de Juárez, al cartel del Golfo, y los Zetas, y la otra al cartel de Sinaloa. Y estas, me imagino, te estás diciendo que sí, me imagino que tú también has encontrado correlaciones inesperadas en el mapeo, ¿qué ha sido de, o sea, una vez que, bueno, no sé si nos quieres externar una, pero también, ¿qué ha pasado desde que las han encontrado? ¿Han servido de algo? Esta investigación que ustedes lanzaron, todo este trabajo, y el que tú estás haciendo, ¿ha nutrido otra, ¿ha nutrido alguna política? ¿Ha tenido algún impacto? ¿Esta relación que encontraste entre Juárez y Cancún se queda en ver, representar en un mapa, o pasa a ser un instrumento de modificación del territorio de la situación? Pues bueno, yo en el caso de Guanajuato, les voy a explicar un poco cómo estuvo, de repente empieza a circular que estaban subiendo los homicidios de los Zetas, pero al momento que yo voy mapeando, como mapeo caso por caso, pues de repente en tres días, doce mujeres asesinadas, ¿no? Dije, pues ¿qué está pasando? Cuatro un día, cuatro otro, y cuatro otro, y tan solo asesinan ya, bueno, en ese momento yo todavía estaba con la idea de siete mujeres al día, y asesinan nueve. Entonces, viendo los hechos, el 17, hacia atrás, el 17 de octubre, sale un cártel de presencia local, que es el cártel de Santa Rosa de Lima, a retar al cártel Jalisco Nueva Generación. Ya se venía dando la violencia desde antes, pero a partir de que sale ese video, se empieza a disparar la violencia, pero también se empieza a disparar hacia las mujeres, porque un 34% de las mujeres asesinadas en Guanajuato, de ese periodo de 17 de octubre al 31 de mayo, que es donde lo tengo determinado, las asesinaban con sus parejas, las asesinaban con sus papás, porque eran niñas, adolescentes, mujeres adultas, que las asesinaban con los hijos, o que eran nueras de los, o en multihomicidios también, porque eso también se da mucho en los asesinatos, así en multihomicidio, o en levantan a la pareja y las van y las dejan en los caminos de terracería. Y a la hora que ustedes entonces, que son vigías, digamos, están vigilando, están chequeando, están mapeando y ven esto, ¿hay algún, lo que quiero decir es, se queda nada más en verlo y compartirlo, o puede llegar a que se tome una acción directa, o a nutrir algunos informes, a nutrir alguna política? Pues ahorita, por ejemplo, académicas de Guanajuato, dicen que lo que hace falta es investigar el contexto de la mujer dentro del crimen organizado, porque se tiene muy poco, los únicos testimonios que hay es de mujeres vivas, pero no de todas, y se ve que hay una cuestión también de subordinación, porque, por ejemplo, hay el testimonio de una mujer que estuvo con un secuestrado, dices que a mí no me pagaba ni un peso, ya nada más tenía techo y comida, y ella fue la que recibió de las sentencias más altas, creo, porque no fue juzgada con perspectiva de género. Es la lucha. En el caso de la violencia ligada al narco y del trabajo que nosotros generamos, se generaron unas publicaciones, y como era una situación ligada a las drogas, a la lucha contra el narco que desató Felipe Calderón, en algún momento el Senado de la República utilizó nuestro texto publicado dentro del conjunto de publicaciones asociadas a la legalización de la marihuana. Ese es como uno de los principales logros que tuvo nuestra publicación, sin embargo, no hemos incidido para políticas públicas o algo así, porque también es muy delicado el tema. Entonces, hacer aseveraciones con resultados, digamos, estadísticos, pero que no tienen un backup o un sustento de una colaboración con instituciones de seguridad, es muy delicado. Entonces, no hemos ni siquiera intentado llegar a eso. Es un terreno muy delicado. Yo festejo su valor. Nos damos una pausa con este, para tomar un vaso de agua, recuperarnos de esta información, y regresar para seguir hablando del mapeo de la violencia en México. Estamos de vuelta con María Salguero y Jesús Espinal, mapeando la violencia. Nos estaban diciendo, hablamos un poquito antes del corte sobre algún impacto que puedan tener estos estudios. Entonces, tengo una pregunta quizás muy breve, antes de irnos a panoramas más interesantes, es, ¿consideran que lo que están haciendo es una iniciativa ciudadana o es un proyecto académico? Pues yo lo empecé a hacer como iniciativa ciudadana y después me dijeron varios investigadores, es que tu iniciativa, puedes hacer una tesis de maestría con esos datos. Y para eso voy. Sí, igual. Yo, digamos que lo comenté, lo comenté primero que, pues yo estaba haciendo mi doctorado en cosas de fecundación de especies marinas y modelos matemáticos, sin embargo, creo que sí, como científico tenemos la obligación de responder a la sociedad. Ellas, la sociedad nos paga. Entonces, en este sentido, sí, creo que es totalmente una iniciativa ciudadana que coincidió con mi actividad académica, pero creo que es más por el primer lugar. Claro, coincidió, o sea, estabas en genómica, coincidió porque en realidad publicaste por los medios académicos porque es donde publicas, pero no eran tus líneas de investigación de base. No, no lo hice. Y ahí va también un poco, los dos se desplazaron de sus disciplinas de origen, la tuya va mucho hacia el periodismo de investigación, mencionaste a las periodistas de a pie, buscas tus datos en alarma, ¿tú te desplazas del tratamiento y análisis de datos genómicos? Es interesante esta aportación desde otras disciplinas a un problema como la violencia y quizás el éxito o el interés que tenemos ahorita por sus mapas es por el tratamiento de datos que les logran dar. ¿Cómo escogieron sus parámetros? ¿Y de dónde? Tú dices, ¿te nutres nada más de notas periodísticas? Sí, pero los parámetros han salido sobre la marcha. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si hay, por ejemplo, yo considero que la violencia hacia las mujeres son la intrafamiliar, la violencia, por ejemplo, hay chicas que no sufren violencia en su casa, pero sin embargo van a la tienda y terminan siendo asesinadas porque alguien la secuestró, como el caso de esta Mariana Yoselin en Ecatepec, fue a la tienda que está cerca de su casa y desapareció en el trayecto y después la encontraron asesinada. Es la violencia en la comunidad, luego también está la violencia por la delincuencia común. De acuerdo. Pero tus fuentes, por ejemplo, o sea, ¿cómo puedes encontrar fuentes fiables? ¿Cuáles son tus fuentes? Pues es que por lo general dos o tres medios repiten la misma nota. Te dirías como por las dos repeticiones en medios. Sí, y luego, por ejemplo, sale el contexto de que yo creía que todas veían lo de crimen organizado pero cuando me doy cuenta que las del observatorio y los que trabajan con cifras oficiales viene asesinada con arma de fuego pero no qué tipo de arma y en las notas sí viene que fue hasta con M16 hay un caso con Barrett calibre 50, K47, AR15, la mata policías. Pues estás retomando la parte narrativa que tienes las notas aparte de los datos duros. De hecho, es muy impresionante tu mapa, quizás hay que mencionarlo, las capas de información que tienes sobre las edades de las víctimas creo que lo has ido nadiendo, como dices, con el tiempo. Los escenarios del crimen, los móviles, el método, hay martillazos. Creo que a mí el que más me impresionó fue las muertes por visita conyugal en el Cerezo. En fin, es durísimo y creo que tú conservas una parte narrativa que está en prensa. Tú no. ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Y cómo te fías? ¿Por qué las escogiste? Ok. En el trabajo que realizamos por primera vez fue la base de datos que dio la PGR que tenía en su página web que era de homicidios ligados al narco. Entonces, es un trabajo que hizo el gobierno federal para informar a la población qué tal iba la estúpida guerra contra el narco. Entonces, desafortunadamente, esa es la única fuente que podríamos considerar oficial. Si bien es cierto que muchos diarios que dicen que está sesgada hacia arriba o hacia abajo, entre un 15 o 20 por ciento, no podríamos establecerlo porque no teníamos otros datos. Entonces, nos fiamos de ellos porque eran los únicos que teníamos. ¿Qué opinas de los datos de la PGR? Pues es que, por ejemplo, ahorita yo lo veo, pues creo que en los datos del secretariado. Por ejemplo, yo de repente digo, Quintana Roo tiene 17 carpetas de investigación, ellos casi no reportan multi-homicidios. Por ejemplo, Veracruz salió un poquito más bajo que yo, pero en Veracruz sí tengo varios multi-homicidios. Entonces, como ellos reportan carpetas de investigación, pero por ejemplo, hay otros lugares como Estado de México, me da un brinco de 60, suponiendo que fueran casos, 60 casos. Pero pueden ser hasta más. Ellos ya reportan como 170, yo tenía como 100 mujeres asesinadas, pero ellos sí son carpetas de investigación. Y en el Estado de México se dan de repente, los feminicidios por conexión son multi-homicidios de mujeres en sí. Entonces, a veces asesinan a dos en un mismo evento, en el Estado de México, y en Veracruz o dos o tres. Entonces, hay veces que esa diferencia, que es muy poquita, ahí puede darse la explicación. Pero yo tengo un sesgo de información como del 15%. Pero Quintana Roo sí me salto mucho, porque sí es mucha la diferencia, no hay multi-homicidios ahí a tanto, pero que yo tenga 44 y ellos 17, pues como que a lo mejor no están reportando. Claro. Qué locura, ¿no? Que tengamos un país donde es tan difícil encontrar fuentes, una fuente fiable. O sea, tenemos que contar variaciones tan grandes. Y creo que en tu caso tuviste que parar por falta de más información. Así es, solo tenemos de 2007 a 2011. septiembre de 2011 y después se detuvo la medición o al menos se detuvo la publicación de la información. No dudo que este gobierno tenga esa información, pero no la hace pública. Sería interesante, vialify, por ejemplo, solicitarla, pero no, no se tiene hasta el momento. Entonces, ese es uno de los grandes, grandes problemas para seguir monitoreando, mapeando, o tratando de entender, incluso predecir los escenarios de violencia. ¿Saben que hicimos una encuesta en las redes de la revista? Este mes lo dedicamos a mapas para preguntar qué mapeos, qué mapas les interesan a la audiencia. Y hubo una votación, ¿no? Pusimos mapas indígenas, mapas, no sé, de los fondos marinos, pusimos mapas, en fin, varios, mapas colectivos, mapas gays. El que se llevó las palmas del público fue el de la violencia. ¿Creen que la gente toda, o sea, no tiene acceso, necesita ver, no hay, faltan mapas de la violencia? ¿Sí? ¿Faltan mapas de la violencia? ¿Están trabajando? ¿Hay más mapas? ¿Hay otros proyectos que sepan? Hay uno de un académico, de Víctor Manuel Sánchez, de la Universidad de Coahuila, que también tiene uno de violencia. ¿De violencia? Pero él se lo tiene de cárteles en la zona que operan y que es lo que se pelean. De acuerdo. El tuyo acepta colaboraciones, ¿verdad? Sí. O sea, hay gente que escribe y... Dentro del mapa de Feminicidios.mx dice enviar informe y pueden enviar cualquier feminicidio que se encuentre. Cualquier feminicidio. Y tú lo cotejas de alguna manera para checar la esa. Y dime algo, Ví que lo estás trabajando en Google Maps. ¿Hay alguna razón para hacerlo en este...? No, de hecho el mapa base está en Oscajibi. Ah, ok, eso es una... En Feminicidios.mx te redirecciona el mapa de Oscajibi. De acuerdo, ¿y eso es software libre? ¿Se pueden bajar los datos? No, no se pueden bajar, pero sí pueden acceder. Ok. O sea, pero puedes manejar tus parámetros. Por ejemplo, quiero saber cuántas niñas han sido asesinadas de tal periodo de tiempo a tal periodo. Y ya te da la fin y te arroja los casos. Eso lo he visto. Oigan, y hablando un poco más personalmente, ustedes ambos dijeron que empiezan con estos proyectos porque sale de algo de proximidad. La proximidad del barrio, la proximidad en Cuernavaca, donde estabas en ese momento. ¿Hay reacciones? ¿Para quién lo pensaron primero estos mapas? ¿Y quiénes son finalmente los destinatarios? Pues... O sea, ¿eran ustedes mismos? No. ¿Y o alguien más? Bueno, yo en un principio lo hice para periodistas de a pie, y como tengo muchas amigas periodistas... Ah, directamente. Ajá. Y Chicas Poderosas, otro colectivo de periodistas, era para... Pues que primero conocía a las de a pie, y después a Chicas Poderosas, y la idea era que fuera útil para ellas. De acuerdo. Pero después me di cuenta que está siendo útil para académicas, para quien quiera. Está bien. Muy bien. Sí. En mi caso sí fue porque estaba muy asustado. Quería entender qué es lo que pasaba, y quería ver si podíamos aportar algo para tratar de comprender este fenómeno. Oye, ¿y las repercusiones en sus vidas particulares han habido? Aquí estamos. Bueno, que sean buenas, que sean amenazas, que sean réplicas, que sea apoyo, que sea la creación de una nueva red de investigación. Pues es que yo el mapa lo hago en mis ratos libres, el de feminicidio. De veras, pues suena como muchísimo trabajo estar checando los blogs del narco, estar checando la alarma, estar checando todas estas fuentes, cotejando. Yo lo checo en línea, pero de todos modos, pues es que en un momento, pues yo dije, ah, se me va a hacer fácil, ¿no? Uno que cree que... A mí eso me hace que estas historias no te dejan dormir. Me salió andar en bici. Por eso tienes tiempo. Ya andando en bici se te olvida. Qué terrible. Oye, y viendo, tú, tú funcionas por capas. El mapa que tú armaste tiene estas capas que mencionas, las que puedes ver. ¿Es que tengo el de Google? El de Google es como que más para la versión pública. De hecho, a Google lo subí, fue de churro. ¿De acuerdo? Las de periodistas de a pie hicieron con los de Google un taller de mapa. Y yo dije, ah, pues yo voy, porque dicen que las ofertas de Google están muy padres. Pues fui. Y ya me dijeron, no, pues subí así tu Excel completo. De plano. ¿Pero no es de ellos ahora? O sea, ellos... Sigue siendo tu propiedad a pesar de que Google los te carga. Sí, pero es que no tiene todos los datos. Porque ya le quité mucha información. Por ejemplo, nada más le pongo la narración de los hechos de la nota y el link de que redirecciona mi mapa al dios Cajidi para que vean el contexto y ahí viene ya bien documentado. ¿Por qué documento las notas? Porque luego cuando la gente quiere leer la fuente original, que es la nota, ya le pueden dar link y lo remite a la nota original. Pero si luego se llega a romper ese vínculo, ahí está el respaldo. Realmente es un mapa con muchísima información. Y la duda que me quedaría antes de cerrar el programa, me gustaría plantártela a ti, es cómo ver... Tú vienes de las ciencias de la complejidad y estás acostumbrada a manejar muchísimos datos. En tu mapa se puede ver cada capa, pero no se pueden ver todas juntas. ¿Cómo se podría hacer hablar todas esas capas? ¿Hay manera? O sea, sí hay manera, pero depende mucho de la pregunta. Es... O sea, digamos que... ¿Cómo se...? Podemos utilizar toda la información posible, pero basándonos en una pregunta directa o en un problema específico y a partir de ese problema ya decidir qué capas o qué información utilizar. Claro, no se puede usar todo al mismo tiempo, ¿no? Se podría, pero depende mucho qué es lo que quieres averiguar con eso. Bueno, pues lo sabía, se nos acabó el tiempo muchísimo antes de poder saber un poco más de estos mapas. Por suerte, están en línea. Busquen feminicidios.mx y tu paper se ha perdido. Híjole. Se ha perdido. Plus One, Espinal Enriquez Hernán Larral de 2015. Muy bien. Búsquenlos. Nos vemos el próximo viernes. Mientras tanto, este fin de semana, podríamos quizás pensar qué otros mapas hay dentro del mapa que aprendimos en el sexto. ¿No? Qué otros mapas se dibujan en nuestro país. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¡Gracias!